CIFAR Perú incorpora los recursos naturales de la medicina tradicional peruana en la elaboración de productos naturales de uso en salud. Ofrece jarabes bronquiales a base de cebolla, eucalipto, muña, algarrobina, ajos tutuma, sábila, chuchuasi, jengibre, miel de abeja, entre otros. Además, CIFAR Perú ha crecido sostenidamente basándose en la utilización de las propiedades y beneficios de recursos naturales científicamente comprobados y aprobados por la Organización Mundial de la Salud. Pedidos al 994-036-843 y 344-0931 o a clap012-hotmail.com